Y ahora, damas y caballeros presentes, enorme placer para quien les habla como animador decano del Festival de la Canción de Viña del Mar, de recibir en este escenario a los dos jóvenes animadores de esta noche del Festival de la Canción de Viña del Mar, Pelusa Timan y Antonio Vodanovic. Nuestro mejor saludo para todos vosotros, amigos. Este es el comienzo oficial del 17º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, evento organizado por la ilustre Municipalidad de la Ciudad Jardín y que llega a todo el país a través de Televisión Nacional de Chile. 23 son las canciones que compiten este año en el 17º Festival de la Canción de Viña del Mar. Tres temas nacionales y 19 extranjeros. Hoy comienza a volar la gaviota de plata, símbolo del festival. Durante seis días estaremos juntos en este escenario y a través de todo el país saludando el símbolo de los triunfadores y así la decisión del jurado del último día de la gran final para conocer en qué mano se posa la gaviota de plata, símbolo de los triunfadores del evento más importante.